Primero que nada, está bueno destacar que yo diferencié siempre a Nicolás Maduro de Hugo Chávez como gesto interesante. Segundo, es también interesante destacar, yo diferencié siempre a los elementos de corrupción dentro de los partidos políticos de quienes hacemos una vía independiente. En el sentido de que no nos proponemos co-ejercer el aparatear a nadie políticamente, cosa que los medios y algunos servicios económicos alientan en mi contra dentro del marco de sus ejercicios partidarios de convenio. Ahora, incluso así queda en evidencia que negocian con más de un lado a la vez. Bueno, eso lo digo solamente para quien entienda mucho de lógica. En tercer lugar, yo diferencié siempre el feminismo falso, que fue un chamuyo creado para afanar y para hacer, no sé, un montón de cosas, del feminismo real. Y en cuarto lugar, ahora sí, me sigo diferenciando de las personas que nunca hacen nada por otros y de quienes no tienen un abordaje intelectual de las problemáticas políticas sociales que ocurren en el continente y en nuestra nación y que pesan sobre los individuos que viven en la misma, ¿no? Entonces, me parece que las excusas son bastante pedorras. Me gusta señalar también, me gusta señalar también, que es mucho el trabajo mío dentro de la militancia y con una ética bastante diferente al movimiento ejercido por quienes están para rosquear billete. Y también es mucha la diferencia de vida económica entre unos y otros, ¿no? Yo me la paso laburando, comparto con los demás, los demás no comparten absolutamente nada, salvo cuando tienen que compartir para hacer un negociado más, una nueva estafa y hacer de cuenta que dieron más de lo que dieron porque se quedan mucho más ellos de lo que comparten. Se quedan mucho más ellos, o sea, si comparten un 10%, el 90% se lo quedan ellos de lo que dicen dar, ¿no? O sea, que todo lo que lo hacen, lo hacen para negociar, que no es mi caso, no es mi caso, claramente no es mi caso. Pero en una época donde necesitan de modo urgente un proyecto comunicacional y un proyecto político interesante y no lo tienen, todavía hacen tiempo y me tratan de boicotear cuando he marcado claramente una independencia de un montón de cuestiones de las que ustedes no se han emancipado nunca. Entre esas cuestiones está la corrupción y la violencia ejercida por ambiciones corruptas. Entonces, digo, qué raro que ustedes quieran dar consejos desde los medios de comunicación que viven de trabajo mío y de idearios míos y de viejas cuentas de tuit mío y en los partidos lo mismo, habiendo testigos de todo lo que ha ocurrido, además, ¿no? Es una cuestión curiosa. En fin.